585.000 kilómetros solo tiene este Mercedes y fijaros cómo sale ahí una avería que pone mantenimiento de frenos. Fijaros la calidad de los coches y cómo este coche con aproximadamente casi 600.000 kilómetros, en qué condiciones está. Ahí es donde se ve la calidad de las marcas y bueno, también del modelo de coche, que esto es un clase, que ya es un coche que vale una pasta en su día. A lo que vamos, que es el fallo que salía de mantenimiento de frenos. Entonces, estos coches sale ese fallo de mantenimiento de frenos por este módulo de aquí. Este módulo se llama SBC. Es el módulo que se encarga de toda la frenada del coche. Del ABS, del ASR, de un montón de sistemas que lleva de frenado. ¿Por qué se enciende ese aviso de mantenimiento de frenos? Porque Mercedes tiene programado que este módulo de frenos, a partir de cierto número de pisadas al freno, este módulo deja de ser seguro. Hay que volver al taller para sustituirlo. Fijaros cómo es una pieza de mantenimiento que vale alrededor de 3.000 euros y Mercedes la tiene contemplada. Este coche estuvo en campaña hace aproximadamente 10 años. Este coche tiene como 15 años aproximadamente y ya le cambiaron este módulo. Pero claro, a lo largo del tiempo ha vuelto a ocurrir el ciclo de las pisadas de freno y hay que volvérselo a sustituir. Porque la marca dice que a partir de este momento ya no es seguro este módulo. ¡Gracias!